Vamos a conocer la historia de Demeter y Core, a la que llaman también Perséfone o Proserpina. Es un precioso mito sobre una madre, la diosa Demeter y el inmenso amor que siente hacia su bella hija Core. A ellas les debemos, según la mitología griega, las estaciones del año. Según los griegos Demeter es la diosa de la naturaleza, la fecundidad y la agricultura, que al enseñar al hombre a cultivar su propio alimento, le permitió pasar del estado salvaje al civilizado. Demeter tenía una hija bellísima con Zeus, llamada Core, la doncella, a la que amaba como una madre a más sus hijos, es decir, por encima de todas las cosas. La joven era tan bella que un día Hades, el rey de los infiernos, cuando la vio, se obsesionó hasta tal punto que decidió que Core sería su esposa. Algunos dicen que Hades pidió permiso a Zeus, que era su hermano, para celebrar la boda, pero este no quiso darle una respuesta clara porque no quería enemistarse con él y temía la reacción de Demeter si le arrebataban a su hija. Un día que Core estaba recogiendo flores con sus amigas las ninfas, fue raptada por un ser que salió del fondo de la tierra y se la llevó en un carro tirado por caballos negros. ¿Imagináis quién podía ser? Cuando Demeter se enteró, casi se vuelve loca. Desesperada, se puso a buscarla durante nueve días y nueve noches. Al décimo día, acompañada de Ecate, la diosa lunar, decide ir a ver a Helio, el dios del sol y de la luz, que todo lo ve y todo lo sabe, para que le confirmase que Hades era el autor del rapto. Demeter estaba tan furiosa que continuó vagando por la tierra prohibiendo a los árboles dar sus frutos y a las hierbas crecer. La situación fue tan desesperada para los hombres que sus quejas ascendieron hasta el Olimpo, llegando al mismísimo Zeus, al que no le quedó más remedio que buscar una solución. Envió al infierno a Hermes, el mensajero de los dioses, el de las sandalias con alas, con un mensaje en el que le pedía que devolviese a Core y otro para Demeter anunciándole que podría volver a tener a su hija. Pero había un problema. Quien hubiera comido en el infierno ya no podía abandonarlo. ¿Os lo imagináis verdad? Core, que durante tantos días desde su secuestro se había negado a comer, junto en el momento en que tan contenta iba a abandonar el infierno para volver junto a su madre, tomó una granada del jardín y se comió siete granos. Imaginaos la felicidad de Hades, que gracias a eso conservaba a su mujer, y el enfado y la desesperación de Demeter, quien prometió no volver jamás al Olimpo y nunca retirar la maldición que había lanzado sobre la tierra. Pero si las tierras no daban cosechas ni frutos, el fin del mundo estaba próximo, por lo que Zeus debía encontrar una solución, y recurrió a su anciana madre Rea para que intercediera. El acuerdo al que llegó fue que Core pasaría tres meses al año en compañía de Hades como Reina del Tártaro, respondiendo al nombre de Perséfone. Y el resto del tiempo, nueve meses, estaría al lado de Demeter. Y así sucede cada año. Cuando Core regresa al lado de su madre, es primavera. Los campos florecen y los árboles dan sus frutos y cosechas hasta el final del otoño. Pero cuando su hija parte al infierno, Demeter se entristece. Por eso llega el invierno, la tierra deja de dar frutos, se vuelve estéril, hasta que Demeter y Core vuelvan a estar juntas. Bonito, ¿verdad?